Ofrezco disculpas, a veces se va y viene el micrófono. Le hablábamos hace unos momentos de cómo el presidente López Obrador se manchó con los dirigentes de los partidos de oposición. Dijo así abiertamente en la conferencia de prensa mañanera que son los achichincles de Claudio X. González, tanto Alito Moreno como Marco Cortés, y el muy chucho de Jesús Zambrano. Así abiertamente dijo que son sus achichincles. Bueno, este señor, Alito Moreno, quien para muchos es considerado el hombre más cínico de México, tiene una serie de acusaciones formales en su contra, en Campeche, en varias situaciones. Usted lo ha visto, ha sido exhibido mediante una serie de audios que ha planteado la gobernadora de ese estado, Laida Sanzores, sobre precisamente las irregularidades en las que ha incurrido, las amenazas, la bravuconería del tipo. Pero algo ha quedado pendiente. Desde el principio de que dieron a conocer estas declaraciones, estas revelaciones, se habló de que pues iban a buscar desaforarlo. Y muchos nos preguntamos, bueno, qué chingados pasa con el desafuero de Alito Moreno. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, aseguró que ya viene, que ya se acerca, y que a más tardar el 15 de diciembre, cuando el presidente López Obrador esté en Lima, Perú, que a más tarde el 15 de diciembre, se pasará a otra etapa del proceso contra Alito. Le voy a compartir una nota que publican ahí en Sin Embargo MX. Dice, declaraciones de procedencia o desafuero, como lo conoce la gente, es en realidad un proceso con características jurisdiccionales que tienen tiempos, y uno de los tiempos de las etapas del proceso, es que a más tardar, el 15 de diciembre, las integrantes y los integrantes de la sección instructora deberán solicitar pasar a la siguiente etapa, detalló el morenista frente a medios de comunicación. Así es, aquí haciendo el paréntesis, más bien ya para concluir esta nota, le quiero decir a usted que en efecto no se llama de ninguna forma desafuero, al proceso se le llama juicio de procedencia, en el que los legisladores y legisladoras determinan si un político que tiene ese fuero, entre comillas, esa inmunidad, por llamarle así, puede perderla, debido a las acusaciones en su contra, pero ya es con diputados y diputadas, no tiene nada que ver el Poder Judicial en eso. Si ocurre el desafuero, o el juicio de procedencia se confirma, pues se permite ya obviamente al Poder Judicial intervenir en esto. Esperemos que ese 15 de diciembre, bueno, pues tengamos más datos sobre lo que pasará con Melito Moreno. Y miren, hablando de PRIistas...